y el trabajador y entonces viene la abuela y dice trabajadoras vengan y nosotros llegamos ahí vengan a saludar a Sandra quien llegó, quien lo dejó y nosotros venimos y le hacemos saludar y le dice la Sandra usted es tímida, se rey de verdad y ella se emocionó he escuchado mucho la de usted ¿sabes qué me dijo la Alejandra? un día y sin paz me dijo ella el voto de verdad va a venir la Sandra después me dijo, si le digo, ¿por qué? le digo yo es que yo sí la quiero conocer o sea que vos querés imitar a la Bessy que a ella le dicen roba marido y a vos te dicen roba rin rin va Daisy va Daisy eso es por guarutilla y todos lo saben ahí tiene razón o sea que a vos te la van a quitar la Sandra también por guarutilla o sea que vos estás como la norma que le has dado boba de calzón a la le dice la Nayeli yo me encargo de eso pero ya ves mi permita ademas ajá 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 vaya entonces llegó la Sandra la saludaron ella se emocionó como la combinación que hizo ayer amarillo con rojo vaya entonces mayeli para la vez de crecimiento para el bonito detallado y 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 no le ha dicho nada 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 si mensaje no vale y 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